Intervienen con Infraestructura Vialidades de Puebla. Para reafirmar el compromiso del actual gobierno estatal de ejecutar obra con sentido social, la Secretaría de Infraestructura puso adoquinado y empedrado en vialidades en los municipios de San Jerónimo, Xacatatlán, Pantepec, Ayotoxco de Guerrero, Axutla y Tenampulco. Para dignificar la vida cotidiana de las familias en Ayotoxco de Guerrero, fueron empedradas las calles Cuauhtémoc y Sin Hombre. Entre las vías Cuauhtémoc y Gustavo Díaz.